¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejorcísimo el día de hoy, en este caluroso día... No, no... ¡Oh! ¡Yes! ¡Ok! Así que, el día de hoy, ¿se acuerdan que hace unos días, pues se hizo súper viral un caso de unos perros que sabían cosas? Bueno, pues aquí les traigo otros, o sea, de verdad, los perros saben cosas, y no nada más me estoy refiriendo a los perros de que, ¡ay, bueno! O sea, ¿saben cuando las personas tienen malas intenciones o son malos y les ladran y no los quieren? ¡No! O sea, me estoy refiriendo a que los perros saben cosas muy aparte de nuestro mundo aquí terrenal, ellos saben de presencias y cosas así, así que el día de hoy les voy a traer estas experiencias para que ustedes vean que efectivamente pasan cosas muy raras alrededor de los animales. Yo, por ejemplo, aquí con la perra que tiene mi mamá, o sea, ya les he contado, han pasado mil cosas, así que eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Pero, antes de comenzar, les quiero pasar un tip para todas las personas que quieren empezar a hacer ejercicio, como yo ahí les pongo de repente en mis historias de Instagram que estoy haciendo ejercicio, tanto en mi casa como en todos lados. Bueno, pues aquí les quiero pasar una recomendación de una aplicación súper fácil de usar que se llama FitCycle, y en 30 días, con sólo unos minutitos, 5 minutitos de usarla diario, nosotros vamos a empezar a ver cambios en nuestro cuerpo. Pero si ustedes usan otras herramientas que tienen la aplicación, imagínense cuántos beneficios van a obtener de esto. Por ejemplo, nosotros le vamos a poner todo para que sea personalizado a nosotros, es decir, le ponemos nuestro peso, le ponemos nuestra altura, y qué nivel de ejercicios queremos, si básico, intermedio o avanzado. En mi caso, pues ya le pondría avanzado, y es los ejercicios que nos van a dar. Lo genial de esta aplicación es que nos da todo un plan de entrenamiento, es decir, que tú al meterle tus datos, ahí te va a dar todo, y además te explica los ejercicios, tanto pues así en palabras como en imagen de cómo es que lo tienes que hacer, durante cuánto tiempo y demás. Por ejemplo, de que saltos de tijera, ahora los brazos, ahora piernas, ahora vamos a trabajar abdomen, todo eso nos dice este plan de entrenamiento que nos dan. Y por tan poquitos minutos, 5 minutos, podemos tener en 30 días, pues, la figura que nosotros queremos. Además de otros beneficios que tiene la aplicación, como por ejemplo, recordatorio de que tomes agua, el ayuno intermitente, si tú quieres tratar esta forma, ahí te asiste y te dice cuándo, cuántas horas llevas, y todos los beneficios del ayuno intermitente. Solamente tienes que buscar en tu dispositivo Android o en tu dispositivo iOS la aplicación FitCycle, ahí te va a salir y ustedes la descargan y empiezan a meterle sus datos y hacer su plan de entrenamiento completo con ayuno, con tomar agüita, con todo lo demás. Y ahí me cuentan qué tal les funcionó, qué ejercicios escogieron, qué ejercicios les puso su plan de entrenamiento y demás. Entonces, después de esta recomendación, recuerden nada más seguirme en mis redes, van a estar apareciendo por aquí. Ustedes ya saben todo el rollo, todos los días tienen contenido en todas mis redes, así que vámonos directo a este video que está muy entretenido, vámonos ya. Ok, fantasmitas, miren, a mí me gustaría, o sea, de estas historias, a mí me sorprendió en el caso de Andrés Miller, que fue la persona que puso una publicación de Facebook que le pasaban cosas raras con sus perros, pero ahí era un poco diferente, ya que más bien eran como que sus perros, como que ya no eran perros como tal, y que traían algo contra él. Aquí es más o menos, pero bueno, más bien aquí defendían a sus dueños y demás. Entonces, a mí me sorprendió la cantidad de personas que se sentían identificadas con esto, de que también les habían pasado cosas raras con sus perros, de que se les quedan raros. Por ejemplo, ahí me comentaron que hay un video de un gato que está ladrando y cuando se da cuenta de que lo están viendo empieza a maullar y a comportarse como gato normal. Entonces, hay varias cosas. Si los animales actúan extraño, yo personalmente amo a los animales. O sea, aunque me hablen, yo sería así de ok. Así que vamos con la primera historia. Voy a estar poniendo imágenes de fondo, como lo he hecho en otros videos. Y cada que yo cambie de historia va a aparecer aquí, para que ustedes vean que es de un cambio de una a otra. Estas cinturas son reales. Y pues me gustaría que en los comentarios me dijeran ustedes con cuál se identifican o si han tenido algo parecido o alguna experiencia diferente con sus animales. Vamos ya con la primera. Tenemos un perro. También lo mimamos muchísimo. Solía dormir afuera, pero después de unos días de noches lluviosas en agosto le permitimos dormir adentro. Además, le ladra prácticamente a todo lo que pasa enfrente a nuestra casa por la noche. Así que, pues para callarlo, ahora lo dejamos adentro. Solíamos tener un collar y una correa para mantenerlo en su lugar por la noche. Una vez derribó una mesa y mordiscó el teléfono de mi hermana cuando no estaba atado. Pero no le gustaba estar solo por la noche abajo. Solía despertarnos a todos con sus lloriqueos. Pensamos que simplemente no le gustaba estar atado o que quería estar con nosotros arriba. Finalmente cedí y lo llevé arriba para dormir. Sin collar, sin correa. Detuvo el lloriqueo, eso sí. Pero esta es la cuestión. Literalmente todas las noches a las 3 de la mañana, nuestro perro se levanta y hace una inspección de todas las habitaciones. Ni antes de las 3 de la mañana ni después. Entonces, exactamente a las 3 todos los días. Bueno, todas las noches. Las puertas de nuestro dormitorio siempre están abiertas, por lo que tiene libre acceso a todos lados. Si está durmiendo en la cama de alguien, se inquieta y despierta a la persona. Y quiere que lo acompañen. Debido a un pequeño accidente cuando era un cachorro, nuestro perro tiene miedo de saltar desde lugares, incluso en la pequeña cantidad de espacio que hay entre la cama al suelo. Pero a las 3 de la mañana, como un reloj, se despierta. Cuando no le hacemos caso, va de habitación en habitación y luego duerme en la puerta de la habitación de mis padres. Ha sucedido todas las noches que hemos podido observarlo. Empezamos a llevarlo arriba a principios de septiembre. No sé qué pasa en nuestra casa a las 3 de la mañana, pero varias veces, cuando lo atrapamos en el acto, mira hacia la puerta de la habitación. El dueño de la habitación en la que se encuentra se pregunta qué demonios está haciendo. Luego mira fijamente a la persona que lo mira y luego se va a otro cuarto a seguir observando. ¿Qué es lo que nuestro perro nos quiere decir? Cuando era adolescente, mi mejor amigo venía y jugaba conmigo al tablero de la ouija. Un día decidimos jugar en su casa y convocamos al espíritu de un supuesto niño llamado John. No pensamos en nada, pues terminamos el juego. Mi mejor amigo me acompañó a mi casa y cuando llegamos a mi casa decidimos volver a jugar. Hicimos esto afuera, en el porche de mi casa. Mi perro, Luki, se unió a nosotros y él estaba acostado en mis pies mientras jugábamos. El caso es que convocamos a un espíritu. Preguntamos por su nombre y empezó a deletear otra vez John. Pero como ustedes saben, va letra por letra, entonces primero fue la J-O-H y justo cuando estaba por llegar a la N, Luki se levanta y comienza a ladrar hacia la oscuridad de un largo pasillo vacío. Se volvió loco, como si estuviera a punto de atacar. Luki nunca ladraba. Era el Shih Tzu más dócil que jamás hayas conocido. Esta noche, sin embargo, estaba en modo de ataque. Mi mejor amigo y yo nos detuvimos de inmediato y quemamos el tablero también. Nunca volvimos a jugar. Pasaron muchas otras cosas raras, además de que yo vivía al otro lado de la calle de un cementerio. Mi novio y yo juramos que nuestra casa está encantada y si no es así, entonces nuestro perro está poseído. Esto ha sucedido algunas veces, pero recuerdo una muy claramente porque fue mucho peor que las otras. Tiene la costumbre de despertarse en medio de la noche y gruñir en nuestra puerta. Por lo general, pues yo no hago nada, me da igual, mientras ella gruñe al más mínimo crujido de la madera de la casa. Pero esta noche se despertó justamente y lo vi en el reloj a las 3 con 33 minutos de la madrugada, en punto. Gruñó lo suficientemente fuerte, tanto que ella comenzó a babear y gruñir, cosa que yo nunca había visto que ella hiciera. Estaba en cuatro patas con la cabeza agacha mirándose a la puerta. Yo la agarré y le dije que se calmara, pero ella sí y yo. Después de unos 5 minutos de esto, estábamos viendo la televisión todavía y el servicio de la televisión se cortó y después de eso se apagó, lo que hizo que se cortara la estática. En ese momento mi perro se dejó caer en la cama, se echó hacia atrás las orejas y gimió. Luego movió lentamente la cabeza de la puerta a la televisión como si algo entrara en la habitación. La televisión se volvió a prender mientras ella fijaba su mirada en ella. Dije, no, yo no puedo más. Me cubrí la cabeza con el edredón y me negué a mirar a mi alrededor hasta que amaneció. Obviamente no pude dormir nada. Tengo un golden doodle y si conoces la raza, generalmente son perros, pues, raros, energéticos y felices. Mi perra lo es particularmente, tiende a ser muy sumisa, le teme a cualquier cosa más grande que su cabeza. Tampoco la he escuchado gruñir en mi vida, es un perro muy muy dócil. Una noche estaba sola en casa, arriba en mi computadora, mientras mi perra estaba abajo. De repente escucho algunos ruidos provenientes del garaje de abajo. A veces recibimos visitantes de mapaches y gatos que ingresan al garaje porque dejamos una puerta lateral abierta, por lo que no, pues, debería de haberme asustado. ¿No? Sin embargo, algo en el sonido realmente me asustó porque sonaba casi como si alguien lo hiciera intencional. Escuché por unos segundos más y escuché más ruidos, así que me paro en las escaleras para escuchar más y tan pronto como lo hago, mi perro se levanta de donde estaba acostado, mira directamente a mí y deja escapar el gruñido más espeluznante que yo jamás había escuchado. Casi podía sentir que la sangre se me saliera de la cara. Cuando bajé las escaleras, ella corre hacia la puerta que conduce al garaje y la dejé salir al garaje. Y ella corre hacia el patio lateral donde procede a ladrar durante unos 5 minutos. Sospecho que mi imaginación se estaba volviendo loca con los ruidos y probablemente solo era un animal. Pero cuando mi perra confirmó que esto no era solamente un animal ya que, repito, no le ladraba nada, pues, me da escalofríos cada vez que lo pienso. Soleamos llevar a nuestros perros a pasear detrás de nuestra casa. Un día estábamos paseando, uno de mis perros estaba sin correa y corría delante de nosotros. Y de repente era como si algo lo empujara por el medio, lo que hizo que comenzara a moverse hacia los lados hasta que se cayó. Pensamos que era extraño y la verdad que nos dio un poco de gracia, pero lo ignoramos. Un par de semanas después, estábamos paseando exactamente por ahí, pero con otro de nuestros perros, llegamos al mismo lugar y exactamente lo mismo que le pasó al otro perro, le pasó a este. Alguien lo aventó hasta que el perro se cayó. Ahora ya no puedo pasar por esa área sola porque me da la sensación de que hay algo espeluznante por ahí. Y bueno, fantasmitas, pues, como les digo, los perros saben cosas. Cosas, yo creo que los animales son un filtro para nosotros, así de, pues, saber. Oigan, como que se hizo de noche muy de pronto. De repronto. Muy de pronto. Los animales son nuestro filtro. Les digo, aquí por lo menos en mi casa, nuestra perra, bueno, la perra de mi mamá más bien, la perrita de mi mamá, pues, la movían cuando era cachorrita, la movían y, pues, ellas sí también se ponen modo así como súper de gruñir cuando siente algo. Entonces, pues, ¿a ustedes les ha pasado algo parecido? Y bueno, fantasmitas, pues, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y, pues, nos vemos al siguiente. Recuerden, siguen en mis redes porque tenemos lo de la dinámica de Instagram cada domingo, rifo dos tarjeras de Netflix y demás. Así que, bueno, los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besitos. Bye.